de Bilbao y de San Sebastián, de Zaragoza también tenemos ahí alguno y un extranjero que ha venido ahí, un inglés El de Zaragoza está ahí, hay un SS, de Zaragoza, detrás ahí Estamos de vacaciones, vinimos ayer a la noche y aquí estaremos una semanita así que nada, a disfrutar un poquito del buen tiempo de las playas, de las chavalas y la fiesta un poquito también y luego vamos a conocer Esta mañana hemos estado hablando con una de la oficina de turismo, una chica muy mafa, por suelta Sí, 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 muy agradable Creo que no era de aquí, pero bueno Parece que sabía bastante, así que bueno, nos dejaremos guiar Nosotros venimos de viaje de estudios, pasando una semanita Hoy hemos venido a Las Calas, a ver esta y la de ahí detrás y luego esta tarde nos vamos de visita a Palma Muy bien, pero mucho extranjero Mucho vivir y... Igual es la zona Estudios muy bien, la verdad Muy bonita Sí, 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 muy bien, aquí estamos, nos hemos abastecido un poco con todas las neveras, un poco de comida y eso Al final como todo el mundo, ¿no? Supongo que en esta playa, pues todo el mundo que le dé al drinking, ¿no? No, ahora vais bien, ¿hay alguno aquí que guiar? Sí, alguno ya he repetido Alguno, no sé, supone que es una buena zona, nos dejamos guiar y aquí estamos Venga, 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 venga Abadledi, ¿ay?